Vamos a exponer acerca de artroplastía total de rodilla, un tema muy interesante y también importante. Bueno, entonces esto, vamos a hablar, la artroplastía total de rodilla, vamos a hacer un breve recuento histórico, data con un tiempo considerable, ¿no? Se dice que en 1963 Berniúl se le considera que él realizó la primera artroplastía porque realizó una interposición de rodilla al implantar la prolongación de la cápsula articular, con la finalidad esta de tratar de disminuir el dolor y ganar un poco de movilidad en la articulación afectada, ¿no? En 1920, perdón, es en 1903 primero. En 1920, 1930, Campbell, esto, se menciona que realizó el uso de trasplantes libres de fascia como material, como esto, una materia de interposición en la articulación, con el mismo objetivo, ¿no? De tratar de solucionar el problema de, de, en la rodilla que causaba limitación, causa limitación, dolor, no hay deformidad. En 1940, ya Boy y Campbell planificaron de otra manera y decidieron hacer un modelo metálico, pero solamente consideraban la parte de la cápsula, ¿no? Cubrían los componentes, los cóndylos femorales, la cual también se vio que, que no era suficiente. En 1942, Mark Cuber y Matchington pensaron que si el problema no era femoral, tal vez el problema solamente era tibial y realizaron un diseño de un modelo metálico para cubrir los platillos tibiales, ¿no? Estos dos últimos implantes, por separados, esto, fallaron, ¿no? Porque ninguno cubría ambas superficies articulares y, y bueno, esto, una de ellas seguía descubierta y era la causa del dolor. Es así que, en 1950, Waldoch y Cher desarrollaron la prótesis para ambas superficies articulares, ¿no? Con bisagras y bastos intramedulares, el objetivo era proporcionar estabilidad y alineación adecuada a la extremidad. También falló porque no solo el problema había en el roce en ambos componentes, ¿no? También había cierta limitación al movimiento. En 1971, Gunston realiza una prótesis de baja fricción en la cual, aparte de tener las dos superficies ya, de acero en este caso, colocaba una interposición, entre ellos un polietileno, ¿no? Es así que la proplastía total de rodilla ha ido cambiando hasta la actualidad. Como vemos, directamente tenemos diferentes tipos de prótesis, tal vez algunas con más especificaciones que otras, con mayor rango de, de flexo de extensión y más o menos eso data la historia de la artroplastía total de rodilla, ¿no? No obstante, la artroplastía total de rodilla es una de las cirugías importantes que ha ido recobrando altos índices de prevalencia y con una visión hacia una incidencia más elevada, ¿no? Es así que en este cuadro podemos apreciar una comparación entre la artroplastía total de rodilla y cadera. Vemos que la artroplastía total de rodilla primaria tiene un, una, una, tiene una mayor incidencia en comparación a la, a la total de rodilla, ¿no? Según este estudio publicado en Lancet. Y también en el caso de las prótesis de revisión, eh, a raíz de que ha habido más, esto, colocación de prótesis primarias, también hay un mayor, una mayor incidencia en relación a las prótesis de rodilla, ¿no? En el mundo. Eh, entonces, vemos la importancia de, de esto, de las prótesis, eh, total de rodilla. Eh, en este cuadro podemos apreciar, eh, las tasas de crecimiento de artroplastía de rodilla, está de rodilla en, en diferentes países, ¿no? Algunos, esto, europeos, nórdicos, también esto, algunos países americanos, eh, Estados Unidos, Canadá, vemos acá, que la tasa de, de artroplastía total de rodilla, eh, ha ido aumentando en relación a la edad. Incluso podemos ver que en personas menores de 64 años, se le ha considerado, ¿no? Se le ha puesto bastante. Entonces, esto, eh, vemos que esta es una de las cirugías, eh, importantes, en la cual tenemos que también tener conocimiento, seguir entrenando cada vez más para poder afrontar, abordarlas, ¿no? Entonces, esto, el objetivo de esto, básicamente, es recuperar la, los, los ejes, eh, 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 anatómicos, como mecánicos en lo mayor posible, eh, para poder brindar una mejor movimiento, y, esto, eh, el dolor, ¿no? Desaparecer el dolor, que básicamente lo que estas personas, esto, acuden, y porque este dolor se asocia a la limitación funcional y la deformidad por, por el cambio de los ejes, ¿no? Entonces, en esta exposición vamos a hacer un recuento, algo breve, algunos puntos como, por ejemplo, la anatomía, la biomecánica, una forma breve, ya que ya se expuso también, el diseño de los implantes, la planificación preparatoria, y la parte quirúrgica, ¿no? Con respecto a la anatomía, todos sabemos de que la articulación de la rodilla está compuesto tanto por el componente, por la parte distal del fémur, eh, la parte proximal de la tibia, también la parte de la rótula, ¿no? Entonces, esto, eh, cerca a este, a estas partes que hemos mencionado, hay inserciones musculares, también estas ligamentosas, que es importante recordar, ¿no? Como, por ejemplo, en una vista, eh, posterior vemos la parte del ligamento cruzado anterior, inserción también del ligamento cruzado posterior, ¿no? Eh, por ejemplo, en una vista anterior, el tracto ilotibial, las inminencias intercondilias, también, por ejemplo, el epicondilo lateral, picondilo medial, eh, importante para nosotros poder luego ubicarnos, ¿no? También una parte lateral, vemos algunos reparos, por ejemplo, el ligamento colateral lateral, ¿no? La parte media, ligamento colateral medial, etcétera, ¿no? Bien, que si vemos en una vista superior de la articulación de la meseta tibial, también la forma y la disposición de los componentes que se encuentran en estas, ¿no? Como, por ejemplo, esto, eh, la inserción del ligamento cruzado posterior, el anterior también, eh, tanto la superficie articular, el cóndilo medial y lateral, que tienen diferentes formas, ¿no? Como ya se había comentado antes, también las funciones de cada uno de estos. También es importante recordar la irrigación por estas zonas. Acá va a ver esto, eh, eh, tanto la, la arteria femoral, va a dar ramas, la arteria poplitea, en la cual, eh, se van a anastomosar la, lo que es la parte de la irrigación, ¿no? Eh, también lo que es el componente, eh, nervioso, que pasa por esta zona, ¿no? Y, eh, pues, hablamos de prótesis total de rodilla, se nos vienen a la mente los ejes, siempre, ¿no? Entonces, es importante recordar los ejes básicos que, que tenemos que ver en esto, ¿no? Por ejemplo, el eje mecánico y el eje anatómico, ¿no? El eje mecánico sabemos que viene desde la parte central de la cabeza femoral, esto, en relación a la parte del, eh, central de la articulación tibio, esto, talar, ¿no? Eh, entonces, esto, esta línea va a pasar por la rodilla y, eh, y se menciona que hay una relación con relación al eje anatómico también, ¿no? Más o menos seis grados. Ese es en una vista, eh, AP, ¿no? Pero también es importante tener en consideración, eh, una toma en el caso de cuando la articulación se encuentra en flexión, ¿no? Se menciona de que la, la angulación de los cóndilos, la parte posterior es en relación al, a una línea perpendicular al eje de la tibia, es más o menos tres grados. Entonces, esto es muy importante para poder, eh, luego planificar lo que es la cirugía, en este caso de la prótesis, ¿no? También en esta parte de la, de una, del fémula en flexión podemos ver, por ejemplo, la línea epicondilar, que está en ambos epicondilos, con relación a la línea AP axial o línea de Waxhain, ¿no? Como vamos a ver más adelante, vamos a explicar más. Es así de que, si hiciéramos una teleregrafía de la pelvis hasta la articulación del tobillo, eh, podríamos trazar los ejes, ¿no? Como podemos apreciar acá. Y se menciona que estos ejes tienen algunas relaciones, como podemos ver. En el caso, por ejemplo, del eje anatómico con el eje mecánico, se relaciona, se menciona de que hay aproximadamente unos seis grados, ¿no? Eh, y en relación, por ejemplo, al eje mecánico con el eje vertical del cuerpo, hay unos tres grados. Entonces, si, entonces, si mencionamos una relación del eje vertical con el eje anatómico, este va a ser mayor de nueve grados, ¿no? Entonces, es importante esto, porque cuando ocurre la, eh, la alteración por alguna causa, eh, patológica en lo que es respecto a la rodilla, estos ejes se van a ver alterados y van a llevar hacia un valgo o un varo, según sea la patología, ¿no? Como podemos apreciar acá. Además, también, esta correlación de los ejes para realizar una buena planificación, el objetivo es, básicamente, que cuando se realizan los cortes, estos espacios que van a ser, eh, cortados, podamos formar unos rectángulos, se menciona, ¿no? Ya sea una vista en extensión, o ya sea una vista en flexión, ¿no? Entonces, esto, es importante considerar estos ejes para luego hacer los cortes. Como vamos a ver luego en la planificación se va a explicar más. Entonces, de esta parte tenemos que recordar en la parte femoral el eje epicondilio y la línea de Waxine, ¿no? O la línea AP. Y recordemos que en la parte posterior de los cóndilos, con relación al, a una perpendicular del, del eje AP de la tibia o el fémur, hay más o menos unos tres grados, que es lo que va a servir para hacer la inclinación luego en los cortes. Esto es lo que estaba mencionando del eje, eh, posterior de los cóndilos. Muy bien. Entonces, esto, como estamos hablando de los cóndilos, estamos hablando de la parte próxima de la tibia, vamos a hacer un breve recuento, ¿no? En el caso del fémur, la parte distal del fémur, los cóndilos medial y lateral, eh, ambos son convexos y asimétricos. Siendo así que el medial es más grande que el lateral en los cóndilos femorales, ¿no? Eh, respecto a la tibia, el platillo tibial, eh, estos cóndilos tibial, medial es concavo y el cóndilo tibial lateral se menciona que es plano o esto un poco convexo, ¿no? Y el medial es más grande que el lateral. Entonces, esto, estos datos son importantes para también luego realizar la planificación del corte. El cartillo articular es más delgado en lo que respecta al patillo medial, ¿no? Lo que respecta al menisco, de la misma manera, eh, recordar que son dos fibrocartílagos, los platillos tibiales van a estar unidos a través de partes blandas, eh, el lateral es más móvil que el, que el medial y la función básicamente de estabilidad y movilidad, ¿no? Que van a ayudar a preservar y permitir el movimiento en la articulación. Lo que respecta al componente ligamentario también es importante porque estos dan estabilidad a la articulación, ¿no? Y también la parte muscular, como habíamos mencionado al inicio acerca de las inserciones que, de musculatura que se encuentra en esta zona, que te van a ayudar en lo que respecta a la estabilidad activa sobre todo, ¿no? Eh, lo que respecta a la parte tendinosa, por ejemplo, el tendón patelar, que ya conocemos, va a transmitir las fuerzas del cuadríceps, ¿no? Eh, el ligamento colateral les van a permitir la estabilidad medial y lateral, ambos, y el ligamento cruzado es el anterior y posterior básicamente para brindar estabilidad, eh, en AP, ya sea la flexo-extensión, la estabilidad medio-lateral también, y en caso de rotaciones, estos van a ser los encargados, ¿no? Bueno, con lo que respecta a la función de la articulación femoropatelar, es importante recordar la función de, de esta, eh, de esta articulación femoropatelar, ya que si también no se considera, eh, en lo que respecta a la artropastía total de rodilla, esto puede ser una causa de dolor crónico, también en el caso de la falla de la prótesis, ¿no? Ya que esta articulación va a reducir la fricción entre el cuadríceps y el fémur, y como ventaja mecánica, es que va a incrementar el brazo de palanca del cuadríceps, ¿no? Eh, brevemente, los movimientos, eh, de la articulación de la rodilla, ¿no? En los diferentes planos, por ejemplo, en el plano sagital, la flexo-extensión, se menciona a 0 a 135 grados normalmente, en el plano frontal, en lo que respecta a reducción y reducción, cero, en lo que respecta al plano transversal, eh, la rotación interna y rotación externa, ¿no? Y lo que respecta a las traslaciones, por ejemplo, en el antero-posterior, eh, la comprensión-distracción y también, eh, media lateral, ¿no? Eh, siendo así que se cataloga que la articulación de la rodilla es una articulación compleja, incluso hay muchos autores que mencionan de que, eh, es más compleja que la caer incluso, ¿no? Eh, lo que respecta al rodamiento, eh, ya habían, ya habían conversado en la sesión anterior acerca del, de, del diferente, del movimiento que ocurre en relación a los cóndilos femorales, en relación al platillo tibial, y recordemos que ambos cóndilos eran distintos, ¿no? En general, en el caso de la flexión, los cóndilos femorales se mueven hacia la parte posterior del platillo tibial, y el cóndilo lateral recorre un mayor trayecto que el medial, ¿no? Eh, además, la observación del rodamiento femoral es altamente dependiente para la elección del implante, ¿no? Hay diferentes tipos de implantes actualmente, y algunos tienen más grados de libertad que otros, ¿no? Entonces, este dato va a ser muy importante en relación a la planificación de, de la elección del componente. Entonces, eh, en qué casos se indica una prótesis, ¿no? Eh, dentro de los más altantes podemos, en la actualidad podemos ver casos de astroartritis severas, astroartosis severas, también artritis reumatoide, los cuales ocasionan, eh, básicamente estos genuvalgos severos o genuvalgos severos, ¿no? Con dolor y limitación funcional y deformidad de por sí, ¿no? Entonces, esto, esta es la clínica que menciona normalmente en estos pacientes dolor, incomprensión funcional, deformidad, ¿no? Entonces, la artropastía total de rodilla se, es tal vez la solución para este tipo de problemas. ¿En qué consta la artropastía total de rodilla? De rodilla. Entonces, la artropastía total de rodilla básicamente se mencionan tres componentes. Hemos visto que la articulación de la rodilla está compuesta por la parte femoral, tibial, la rótula, ¿no? Y esto, los componentes principales o básicos son, eh, el campo componente femoral, componente tibial y la patela o rótula, ¿no? Eh, y entre esta articulación, eh, tibio femoral, se coloca lo que es la superficie de carga, en este caso el polietileno, ¿no? El material, los materiales que se utilizan en relación a... Entonces, los materiales que se utilizan, eh, o que, o de lo cual están compuestos estas prótesis, eh, varían, ¿no? Y han variado por el tiempo y actualmente tenemos, por ejemplo, la alegración de titanio, que normalmente se utiliza más para el componente tibial y alineación de cromo cobalto en lo que respecta a la parte femoral, ¿no? Y el polietileno, que se menciona de que mejor es un polietileno de alta densidad, ¿no? High cross slim. Y también esto, el cemento óseo. Cada una de estas tiene algunas propiedades, esto, cuál va a dar resistencias mecánicas, resistencia a la fatiga. Entonces, estos datos son muy importantes, también para elegir esto, determinado biomaterial adecuado de las prótesis, ¿no? Estimando una vida media aproximadamente, ¿no? Eh, pero también se menciona de que hay ciertos biomateriales de que pueden dar mayor longevidad al implante. Los anteriores mencionados tal vez son los más, eh, utilizados, los más altantes, pero desde hace un tiempo atrás ya se menciona el uso de circonio, que se, eh, propone como un biomaterial con una mayor resistencia que el titanio y que es más biocompatible y puede dar mayor longevidad a lo que es el implante, ¿no? Según los estudios mencionan que la longevidad de los implantes en una artropatía del rodilla data aproximadamente de 10 años, ¿no? Entonces, con respecto al, ya vimos al material, ahora algunas consideraciones respecto al diseño de la prótesis. Eh, básicamente vamos a ver dos puntos, lo que es la cinemática, el movimiento o la cinética, ¿no? Las fuerzas de contacto que hay entre ellos. Entonces, también va a depender, en la cinemática, el rango que nos va a poder brindar este determinado implante, ¿no? En relación al mecanismo de rodamiento, o sea, la extensión, ¿no? Y en la cinética, en relación al, al contacto que va a haber entre estas, entre estas superficies y también la superficie de contacto que hay entre ellas, ¿no? Eh, este esquema, eh, que podemos apreciar al costado, eh, para poder entender un poco. Por ejemplo, eh, un, eh, cuando hay mucha congruencia, ¿no? Esto va a haber una gran área de contacto, menor, menor estrés también, eh, va a prevenir la traslación, se menciona. Cuando no son tan congruentes las superficies articulares, va a haber pequeña área de contacto, un mayor estrés, el desgaste también del polietileno, una osteólisis y el flojamiento del implante. En el caso de la prótesis de rodilla, se menciona que una superficie móvil, eh, trae una mayor congruencia y permite traslación del implante. Entonces, va a haber superficies de contactos que van a tener cierta, esto, estrés, entrega, ¿no? Y el biomaterial va a ser importante para poder ver la vida media de estos, ¿no? O cuánto nos va a permitir, ¿no? O cuánto nos va a apreciar, una comparación brevemente entre una prótesis de cadera y una prótesis de rodilla, vemos que, por ejemplo, altamente congruente, ¿no? Lo que nos hace pensar, por ejemplo, en la prótesis de cadera, la mayor superficie de contacto, el mecanismo de desgaste de este caso es por abrasión y va a producir pequeñas partículas. En el caso de, eh, una superficie móvil, que es lo que, en la prótesis total de rodilla, va a ser más congruente dentro de la traslación, va a haber una menor área de contacto, el mecanismo de desgaste va a ser por delaminación y se menciona de que acá va a haber grandes partículas, ¿no? Entonces, es importante también para ver esto, la comparación del desgaste en lo que es la prótesis, ¿no? Y qué más comparar entre ambas prótesis que se utilizan con mucha frecuencia, ¿no? Muy bien. Ahora, respecto a la traslación de la traslación total de rodilla, hay corrientes que mencionan la preservación del ligamento cruzado posterior y otros que dicen que no, ¿no? Eh, y acá va lo que respecta a las prótesis constreñidas, este, muy constreñidas, ¿no? Bueno, no constreñidas, pero... Entonces, esto, en el caso de la preservación del ligamento cruzado posterior, se menciona de que este tipo de prótesis va a tener menos congruencia, va a permitir el rodamiento natural por la presencia del ligamento cruzado posterior, ¿no? Eh, también, esto, eh, va a requerir un buen balance de partes blandas, y además, esto, la preservación del ligamento cruzado posterior nos va a, a, a permitir preservar lo que es la propia sección, ¿no? Al movimiento. Eh, además, recordemos que el ligamento cruzado posterior evita el deslizamiento posterior de la tibia, y también evita el deslizamiento anterior femoral, ¿no? De por sí sus funciones. Y en el caso de sustitución del ligamento cruzado posterior, se menciona de que este tipo de prótesis de la mayor estabilidad, porque va a haber un estabilizador posterior sustituto, ¿no? Va a eliminar la posibilidad de tensionar el ligamento cruzado posterior, y este tipo de prótesis, de por sí, son más constreñidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá vemos, es un inserto, en el cual hay un estabilizador posterior, ¿no? Acá vemos que no. Acá se preservó, por supuesto, para una prótesis con preservación, el ligamento cruzado posterior ya está, ¿no? Y acá podemos apreciar, por ejemplo, en el caso de la prótesis total de rodilla, las dos constreñidas conservan el ligamento cruzado posterior, y otras que no conservan, o las semiconstreñidas, como se consideran, ¿no? Muy bien, entonces podemos ver que las dos constreñidas van a conservar el ligamento cruzado posterior, y las semiconstreñidas, esto, se va a reemplazar, el ligamento cruzado posterior, y se va a estabilizar con un estabilizador posterior, ¿no? Y las constreñidas son esto, ya se menciona que hay una articulación tipo bisagra por la prótesis, ¿no? Con respecto a la fijación en lo que es la parte tibial, esta puede ser con cemento, o sin cemento, con tornillos, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a hablar acerca de la planificación, ya vimos ya acerca de los biomateriales, también algunos de los ejes anatómicos y esto mecánico. Vamos a ver, entonces, la planificación, porque es importante planificar, ¿no? Entonces, dentro de la planificación, algunos acápitos vamos a ver, la selección del implante adecuado también, el nivel de consteñimiento de la prótesis, la mejoría de los arcos de movilidad, y prevenir la colocación inadecuada de los componentes, ¿no? Entonces, dentro de la planificación, tenemos que considerar la evaluación básica que siempre hacemos, por ejemplo, la anagnesia, examen clínico, ¿no? El historial médico, el diagnóstico que tiene, diagnósticos previos o enfermedades o comorbilidades que ella presenta, la edad del paciente, el sexo también es importante, el grado de limitación funcional, y hay diferentes escalas que miden esto, la funcionalidad, ¿no? Y también la satisfacción, luego, post quirúrgica. La actividad en la que se realiza o ha realizado esta persona, las comorbilidades, como habíamos mencionado, el grado de grado, los síntomas en relación a los grados que presentan, el arco de movilidad, los impendios ortopédicos previos, infecciones previas, también el índice de masa corporal es muy importante, tratamientos previos, ¿no? Algunas de estas personas han tenido estotomías, varizantes o varizantes previas, ¿no? O diferentes tipos de tratamientos ya previos quirúrgicos, entonces es importante tener tu asistir al médico para poder realizar una planificación adecuada, ¿no? Entonces, para realizar la planificación es importante tener algunos exámenes auxiliares, los cuales son básicos. Por ejemplo, esto es la radiografía, ¿no? En diferentes vistas, como por ejemplo el AP en carga, para poder ver la relación o esto del construimiento, la afectación que hay entre ambas superficies articulares, ¿no? También una vista lateral es adecuada, una vista panorámica sería lo ideal para poder realizar una medición correcta de los ejes, ¿no? Entonces, el objetivo de la radiografía es básicamente identificar las referencias anatómicas, identificar las anormalidades patológicas que hay de este paciente, ver los hundimientos, los osteofitos, las intrusiones ligamentarias, ¿no? Todo en estas imágenes para poder realizar una planificación adecuada. Bien, la planificación nos va a poder, como valga la redundancia, planificar los cortes que se van a realizar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la restricción femoral distal, en relación al eje mecánico, al eje anatómico, y para la restricción tibial proximal, en relación al eje anatómico de la tibia, perpendicular a este eje para realizar el corte tibial, ¿no? Entonces, es importante una buena toma de la radiografía lateral. Una radiografía lateral, ¿por qué? Porque nos va a permitir medir la profundidad del corte femoral anterior, y también esto, calcular el esloctibial, ¿no? Como sabemos, el esloctibial, por ejemplo, va a ser perpendicular al eje de la tibia, 90 grados, y en relación a la inclinación posterior de la meseta tibial, ¿no? Normalmente, si es loctibial, se dice que es de hasta 10 grados, de 1 a 10 grados, ¿no? 3 a 10 grados. Entonces, es importante calcular todos estos ángulos para poder realizar una planificación. En realidad, la planificación es importante para poder evitar cometer algunos errores, ¿no? Pero no por eso significa que ya está operado el paciente. Es importante realizar este ejercicio para poder tener la idea y poder ingresar con, con por lo menos esto, preparados hacia la cirugía y qué es lo que se va a hacer, ¿no? Muy bien. Entonces, algunos principios básicos para la tibia total de rodilla, a considerar, por ejemplo, el balance de los tejidos blandos. Nos referimos a los ligamentos colateral, también la parte posterior de la articulación, la parte anterior del ligamento rotuliano, todo eso, ¿no? Y esto, los GAT en flexión y extensión, o sea, nos referimos al espacio ya de los cortes que tienen, que se menciona que tienen que ser rectangulares. Y estos cortes rectangulares se obtienen básicamente con todo lo que hemos conversado acerca de estos ejes y los cortes que se van a hacer en relación a la reparación, en relación a los ejes anatómicos y mecánico que presenta tanto el fémur como la tibia, ¿no? Y también restaurar el eje mecánico, línea articulada, restaurar la mecánica de la patela femoral, ¿no? Entonces, en relación a la posición de los componentes, es importante considerar las partes blandas porque de esto no va a ser vital para para poder ver si es que esta prótesis se va a quedar estable o no va a quedar estable, ¿no? Y si, por ejemplo, hay una afectación en lo que respecta a ese ligamento colateral, medial o lateral, poder también repararla, ¿no? Muy bien. El objetivo de este es emparejar las tensiones cápsulos ligamentarias con el rango de movilidad, optimizar la estabilidad, mejorar la función de los arcos de movilidad y disminuir el desgaste, ¿no? Entonces, es importante las partes blandas también considerar que tengan un adecuado balance, ¿no? Hay diferentes técnicas que otra vez no vamos a tocar en esta exposición porque es bastante extenso en la cual realizan corrección de de estas de estas esto ligamentos, ¿no? O si no, también en relación a los cortes para y luego con el inserto para poder esto brindar estabilidad a a la articulación, ¿no? Para evitar justamente el desgaste precoz o que ésta se luce, ¿no? Entonces, en los cortes óseos, el objetivo es básicamente obtener estos GAP que van a ser separados por distractores que se menciona que tienen que ser rectangulares ya sea en la extensión o en el caso en la extensión o en la flexión, ¿no? Se menciona que si se tienen esos GAP así rectangulares es que los cortes están bien hechos y se va a poder esto conseguir lo adecuado, ¿no? Ahora, ¿cómo hacer esos cortes? ¿Y qué cortar primero? En realidad, la preferencia de cortar ya sea primero tibia o fémur es dependiendo del cirujano. Lo que normalmente hacen o se hace es primero se trabaja el componente femoral, ¿no? Vamos a mencionar primero como si trabajábamos el componente femoral, se menciona de que hay, ah, y con respecto al trabajar dentro del componente femoral o tibial, se menciona de que puede ser utilizando una varía intramedular o extramedular. También lo que mayormente se usa o por consenso ya se sugiere es que en el caso del componente femoral sea intramedular y en el caso del componente tibial extramedular, ¿no? Para poder hacer la alineación de los ejes. Entonces, el orificio de entrada intramedular del fémur se considera un centímetro arriba, recordemos las líneas que habíamos hablado, la guxai y la intercondilia, ¿no? Y se considera el orificio de entrada un centímetro por arriba de la inserción del ligamento cruzado posterior y ligeramente medial al ligamento cruzado posterior. ¿Qué pasaría si la entrada fuese muy medial? Entonces, esta prótesis, esta parte del componente femoral sería muy avalgo. ¿Y qué pasaría si no se consideraría esto y la entrada fuese muy lateral? Se menciona de que este componente femoral sería muy avaro, ¿no? avaro. Entonces, esto traería como consecuencia mayor desgaste, ¿no? Y esto falla en lo que respecta al implante porque es importante tener estas consideraciones. ¿Y qué es lo que se trabaja primero? Se menciona que se debe trabajar la técnica del GAT con extensión, ¿no? En la cual se va a realizar el primer corte distal, el corte distal del componente femoral, ¿no? En este estudio que voy a sacar estos datos mencionan que en el caso del componente femoral distal cuando la prótesis va a ser sin preservación del ligamento cruzado posterior se empieza a más dos milímetros, ¿no? Se considera para poder retribuir la distancia y esto permitir mayor movimiento es lo que refiero. Recordemos en la parte posterior la inclinación esto del fémur de los tres grados que habíamos mencionado para hacer los cortes también, ¿no? Y esto se mide el GAT en extensión como podemos apreciar. Luego ya cuando se realiza con el corte de la tibia que es perpendicular al eje como vamos a ver acá. Ahora, con respecto a la tibia vamos a ver el eje epicondilio perdón entonces esto vemos acá la línea de Wixai y el eje epicondilio y la línea de Wixai ¿no? En el caso mencionan una de las técnicas para poder alinear también o poder realizar los cortes es con relación a los cóndilos posteriores ¿no? Y no solamente el punto de ingreso que habíamos mencionado anteriormente del centímetro por arriba de la inclinación del ligamento cruzado posterior pero se menciona que cuando hay un valgo severo en el caso de la técnica de los cóndilos posteriores no es lo más adecuado ¿no? Ya que va a haber mayor afectación en lo que respecta al cóndilo lateral por eso se dice que no es lo más adecuado cuando hay un valgo severo ¿no? En el caso del corte del fémur el corte distal se menciona que se tiene que ver esta esto ¿no? que es la gran tecla que lo llaman ¿no? Y acá vemos el primer corte que es el corte distal ¿no? Luego ya se procede a trabajar los demás cortes En lo que respecta a la tibia el componente tibial como un punto anatómico o reparo anatómico para ir a alineación con respecto al componente tibial se tiene que se menciona que se considera el tercio medial del tubérculo anterior de la tibia como un punto del eje anatómico o también o la línea de Acaui que la línea de Acaui es básicamente la parte central del ligamento cruzado posterior que va hacia el borde medial del tendón pateleado tendón rotuliano ¿no? Esa relación de la parte central del ligamento cruzado posterior hacia la medial del tendón patelar se llama la línea de Acaui tanto estas dos formas de poder orientar la parte proximal de la tibia se menciona de que van a van a esto se va a es para poder retribuir o conservar o o es similar a los 15 grados de rotación externa que presenta la tibia que luego se va a alinear con el segundo metatarsiano si es que se realiza con la medición con la varía como vamos acá ¿no? del eje mecánico ¿no? el segundo metatarsiano o centro del tobillo ¿no? entonces si se considera este punto en parte proximal se se menciona de que va a estar alineado en la parte distal con esto ¿no? entonces recordemos que la parte proximal el tercio medial el TAT se considera como como la parte lineal de este o si no la línea de Acaui que es muy utilizada ¿no? que ya mencionamos entonces esto la planificación es importante porque no va a permitir esto ahorrar tiempo se menciona evitar algunas inconvenientes porque se va se va a planificar para poder justamente evitar todo ello ¿no? y también es importante porque en los en los implantes que se va a llevar se puede esto llevar menos cantidad y por lo tanto evitar alguna esto mayor contaminación etcétera como mencionan algunos artículos que se sugiere disponer las tallas mayores o menores durante el procedimiento quirúrgico en relación a la medida sugerente ¿no? y la predicción de los tamaños de implantes proporciona una herramienta para que permite reducir el número de instrumentos quirúrgicos que deben prepararse para una operación y como resultado también se puede reducir el tiempo quirúrgico y riesgo de infección ¿no? ya que hay un mayor acercamiento al tamaño que se va a utilizar ¿no? entonces una vez que hemos visto ya algunos parámetros y para poder abordar lo que es esta patología en la rodilla se va a proceder a lo que es el tratamiento quirúrgico quirúrgico en sí ¿no? entonces algunos principios quirúrgicos en la tropatía total de rodilla por ejemplo anestesia utilizar se menciona la anestesia epidural como la más utilizada y la abordaje más recomendada o más utilizada es el pararrotuliano medial liberación de partes blandas según la deformidad también la recepción de osteofitos estos los meniscos y ligamento cruzado según el modelo de prótesis que se va a usar o según la afectación del ligamento que esté o no la recepción ósea con guías de alineación intra o extramedular como habíamos visto lo más usado en el fémur es intra y en la tibia es extra el equilibrio de los espacios en flexión y extensión los GAT que habíamos mencionado que en realidad es formar esos cuadriláteros esto también ver el equilibrado ligamentoso según la deformidad el tratamiento de estos defectos óseos la comprobación del deslizamiento rotuliano la implantación definitiva de los componentes luego de hacer las pruebas y ver si se cementan o no se cementan lo más común en esto es esto cementar y el cierre que también es muy discutido se menciona desde antes esto en flexión pero también actualmente algunos estudios que mencionan acerca de un cierre en extensión muy bien entonces esto en lo que respecta al abordaje el abordaje también clásico es una incisión aproximadamente unos 20 centímetros también actualmente se menciona acerca de abordajes mínimamente invasivos con pequeños cortes pero el consenso tal vez que mencionan que es un tamaño aproximado más o menos de unos 12 centímetros pero en realidad esto va a depender del cirujano entonces se va a realizar primero una incisión longitudinal recta y en la línea media posteriormente se va a realizar la incisión de la cápsula parrotuliana medial como vemos acá en la figura y esto se va a continuar esta incisión hacia la cápsula articular y a lo largo del tendón rotuliano llega al tendón del cuadricec para poder acceder a la articulación posteriormente se va a realizar la alusación hacia la parte lateral y se flexiona la rodilla a 90 grados y vamos a poder apreciar toda la articulación el ligamento cruzado anterior como vemos acá la parte de los meniscos también medial lateral el cóndilo medial el cóndilo lateral la rótula está luxada entonces una vez que tenemos todo ello va a proceder a trabajar como habíamos mencionado lo más sugerente se puede empezar por fémur o tibia tal vez lo que más se trabaja primero es la parte femoral pero eso depende de experiencia o esto la comodidad del cirujano en el caso del componente femoral como habíamos mencionado las líneas de estendercondilias y la línea wixai el punto de ingreso como habíamos mencionado el inserción del ligamento cruzado posterior centímetro por encima y un poco medial para poder ingresar hacia el canal medular con esas guías y luego poder realizar el corte el primer corte que se va a realizar el corte distal del fémur podemos apreciar esta parte por ejemplo y posteriormente se van a realizar los otros cortes en la parte posterior o en la parte anterior para preparar lo que es el componente femoral con las herramientas o con los instrumentos que cada casa comercial trae lo que respecta a la parte de la tía como habíamos mencionado para considerar en la parte proximal ya sea el tercio medial del TAT o si no la línea de acá que va del centro del ligamento cruzado posterior hacia esto la parte medial del neurón rotuliano que esta relación nos va a permitir o nos va a brindar los 15 grados de rotación externa que ya tiene la tía de por sí y entonces esta alineación nos va a permitir mantener una congruencia en relación al eje mecánico esta es la varilla extramedular que como habíamos mencionado que normalmente se utiliza en lo que respecta al componente tibial y luego se va a preparar lo que es la parte de la tibia el corte de la tibia recordemos de que es perpendicular al eje de la tibia este corte es perpendicular y se va a preparar el componente tibial luego se va a colocar los insertos de prueba para poder ver esto como nos queda la prótesis y ver la estabilización de las partes ligamentarias como habíamos hecho mención también en este caso un inserto con estabilización posterior o sea nos hace pensar de que el ligamento cruzado posterior fue tomado o fue sacado entonces esto de utilizar un inserto en el caso con estabilización posterior o no o sea preservar o no preservar el ligamento cruzado posterior también va a depender mucho del estudio previo o esto también de la comunidad del cirujano normalmente se menciona de que la preservación del ligamento cruzado posterior en el mundo es más o menos el 40% de todos de todos aquellos que realizan cirugía de prótesis de rodilla muchos lo sacan y vemos esto que si es que se realiza una buena planificación en relación a los ejes y se corrobora que en la cirugía se va a respetar estos ejes que hemos mencionado y los cortes se va a obtener congruencia articular ahora otro dato que tal vez esto estaba viendo en relación a los cortes se menciona de que los cortes más o menos son menos de un centímetro 0.9 milímetros y la misma cantidad de cortes que se retira se trata de restituir con relación a los componentes que se van a restablecer por eso es importante también esto ver lo que es la congruencia posterior en relación a estas superficies articulares en un inicio de prueba para luego colocar la definitiva ahora no todo es bonito también tiene complicaciones lo que respecta a la prótesis total de rodilla dentro de las más frecuentes lo que más se menciona es el dolor es un porcentaje muy variado como podemos apreciar según este estudio del 2017 que menciona que el dolor es tal vez uno de los el síntoma principal como complicación de la prótesis total de rodilla y esto básicamente es porque no se respetó lo que es el componente patelofemoral o las partes blandas no ligamentarias que también contribuyen a la estabilización de la rodilla y esto en una escala de satisfacción se menciona que los pacientes que fueron realizados la cirugía de sustitución de la prótesis de rodilla más o menos hay un porcentaje de 15-30% que no se sienten satisfechos pero hay un buen grupo que sí están satisfechos con lo que respecta a la infección si se tienen las consideraciones necesarias estas bajan como podemos apreciar actualmente la cirugía está teniendo mucha consideración en relación a evitar la infección con respecto a la trombosis de la misma manera es muy relativo es importante esto considerar todos los factores y también la anticubulación es muy importante en el caso de la prótesis ¿no? en el post quirúrgico también el uso de los anticoagulantes esto la anusaparina de bajo peso molecular todos estos son muy importantes para evitar justamente este inconveniente también problemas de la herida relaciones ligamentarias o tendinosas las fracturas transoperatorias que también menciona que se puede producir por estos implantes el riesgo de fractura periprotéstica que también ocurre ¿no? sobre todo cuando no hay un buen balance o una buena alineación de los ejes va a haber mayor fatiga y puede ser la causa de una fractura lesión neurovascular también recordemos que en la parte posterior de la articulación de la rodilla pasa este paquete vasco nervioso muy importante el plinito y todo ello pero esto la técnica quirúrgica menciona de que esos cortes cuando se realiza se cubren ¿no? así es que si se tiene las consecuencias adecuadas la lesión neurovascular va a ser menor pero puede existir hay que evitarla la inestabilidad femoropatelar también como una complicación cuando no se respetó o no hubo una buena alineación la articulación femoropatelar se ve afectada ¿no? y como habíamos mencionado como uno de los síntomas principales es el dolor esa es la causa de insatisfacción principal en la artropatía de rodilla esa es la y básicamente este dolor se da por la inestabilidad en la inestabilidad va a producir una falla temprana ¿no? esto va a conllevar el 26% de revisiones que básicamente se expresa por el dolor ¿no? entonces uno cuando hay dolor post artropatía total de rodilla en realidad esto no va a llevar a una inestabilidad ¿no? y de por sí va a haber una falla temprana el ajuste del implante también es importante mencionan que estos implantes ya sean componente femoral o tibial no deben sobrepasar de los bordes mayor de 3 milímetros ¿por qué? porque hay estudios ya que mencionan que mayor de 3 milímetros del metal por fuera de la superficie articular va a producir irritación de los tejidos blandos al final esto se traduce ¿en qué? en dolor ¿no? además en lo que respecta al dolor se menciona que el dolor en la parte anterior de la rodilla es más o menos el 5 al 25% referido en relación a la prótesis total de rodilla ¿no? y el desgaste del polietileno en realidad es una falla tardía por si el tipo de material el tipo de polietileno que se va a utilizar ¿no? falla tardía normalmente bueno esto es toda la exposición si es que hay algún alcance o otra vez esto sugerencia o aporte en relación a este la prótesis total de rodilla tal vez la técnica o algo que haya no haya mencionado porque este tema es bastante amplio ¿no? e interesante la última vez que nos agradece gracias bueno muy bien Ismael así como tú dices este es un tema bastante amplio y creo de que está en continua revisión con los materiales que ahora existen las diferentes prótesis que se están ofreciendo cada vez con mejores estudios cada vez más calificadas pero yo no voy a dejar de señalar de que con los conocimientos básicos de una buena biomecánica conocimientos básicos de biomecánica y están sustentadas en la anatomía y en la función y en todo eso con una muy buena evaluación pre quirúrgica y con buen uso de protocolos yo creo de que esto podría ser un procedimiento exitoso sé que hay una curva de aprendizaje de que de todas las maneras tiene que hacerse si quieres tú en forma más prolongada si quieres en forma más corta eso depende de hacia dónde te dirijas tu entrenamiento pero creo de que esto tiene y va a tener todavía más investigaciones sí me gustaría saber de acerca de qué es lo que están haciendo con la rótula actualmente actualmente qué es lo que hacen con la rótula ah muy bien esto con lo que respecta a la rótula hay esto posiciones en relación a trabajar o no trabajar ¿no? normal esto hay dos corrientes unas que decidan esto sustituir en la parte posterior y se menciona que cuando colocan el implante en la parte posterior no debe sobrepasar mayor de 25 milímetros ¿no? de espesor y cuando sobrepasa esto por cada milímetro va a haber limitación en el grado de flexión es por eso de que tal vez algunos autores consideran mejor no sustituir lo que es esto la parte de la rótula pero otros consideran que sí en realidad es muy discutido como había leído eso va a depender mucho de la comodidad del cirujano ¿no? pero biomecánicamente si es que no ven afectación esto sobre todo en la parte femoropatelar no realizan ningún tipo de de sustitución ¿no? el porcentaje que habían leído en lo que respecta al cambio de de componente femoral se dice que los que los cirujanos que realizan el cambio son el cincuenta y seis por ciento y los que no realizan esto reemplazo en lo que la parte de la rótula el restante el cuarenta y cuatro por ciento más o menos por ahí van o sea tú consideras de que esto depende del cirujano de una preferencia del cirujano no existen otros factores que puedan condicionar el cambio por ejemplo deterioro de la misma rótula en la parte posterior lesiones condrales qué sé yo desgastes ese tipo de cosas sí sí maestro pero justamente esto consideraban ellos un parámetro de veinticinco milímetros no había leído más veinticinco milímetros para poder el cambio y tal vez no dejaban tan muy bien entendido otra vez yo no entendí muy bien que porque esos veinticinco milímetros según lo que mencionaban era que si sobrepasaban el corte de esos veinticinco milímetros en el reemplazo supongamos veintiséis veintisiete veintisiete milímetros había limitación en lo que respecta a la funcionalidad de la rótula así es que los que no realizan el recambio realizan solamente como decir una una resuperficialización de la rótula nada más y no no colocan ningún medio de protección pero hay otros que sí pero biomecánicamente sí va a afectar en lo que respecta a a a a esa articulación femoropatelar como causa de dolor es una de las principales principalmente cuando hay limitación en la flexión y extensión y todo ello ok Ismael no me permites porfa sí maestro adelante gracias este bueno en efecto pues sobre reemplazos articulares de rodilla hay bastante por hablar no y todavía existen bastante controversias cuando te escuchaba hablar sobre por ejemplo los componentes tibiales y que tú señalabas que habían dos tipos de componentes esos que se sujetaban con tornillos y esos que se sujetaban con cemento ya hay muchos estudios que han demostrado estos modelos anteriores de sujeción con tornillos tienen una alta tasa de aflojamiento ¿no? entonces obviamente como parte de la historia sí es importante pero es algo que ya no se usa por el tema de el aflojamiento que que generan ahora en estudios que hay cuando uno compara por ejemplo incluso los componentes cementados el hacer cementación de sólo la superficie tibial versus la cementación de la superficie tibial más el vástago hay menos chances de aflojamiento si es que uno hace una cementación completa de todo el componente tibial tanto de la superficie que va en contacto con la tibia como del vástago también esto lo señalo porque incluso yo he escuchado algunos cirujanos decir que ellos sólo cementan la plataforma de la tibia más no el vástago y ya los estudios sobre todo grandes los estudios que hacen seguimiento de pacientes como la clínica Mayo o hay un estudio australiano bastante grande que las diferencias en la cementación de los componentes y con respecto a la biomecánica de las prótesis pues lo lo que se demostró era de que realmente no había solamente una flexo extensión como señalas sino también había un componente hay un un componente rotacional de la rodilla que no ocurre en todo el movimiento sino en ciertos grados de movilidad de la rodilla y cómo se demostró esto cuando luego de hacer los cortes en la rodilla ponían tanto en el componente tibial como en el componente femoral por ejemplo colocaban dos Kirchner o sea perdón antes de hacer los cortes colocaban dos Kirchner un Kirchner perpendicular al componente tibial y otro al componente femoral paralelos ¿no es cierto? entonces en extensión se lo ponían así en paralelo y cuando hacían la flexión estos cambiaban y ya no estaban en la misma posición paralela que se colocó en la flexión sino en la extensión perdón en la extensión sino en la flexión ya cambiaban ¿sí? con una cierta angulación hacia hacia el interno ¿sí? y entonces por eso es que los diseños de las prótesis actuales y los platillos actuales de la rodilla tienen cierta movilidad hacia el hacia la parte interna en el momento de la flexión que si bien no recuerdo es más o menos ya los 40 grados toman cierta rotación interna estos componentes ¿no? la verdad que esto ayuda mucho cuestiones biomecánicas que ayudan mucho en la rodilla ¿por qué razón? porque eso ha permitido generar rangos de movimiento mucho más amplios en las prótesis articulares si uno compara diseños anteriores ¿no? donde solo había la flexión y la extensión y compara con estos nuevos diseños con cierto componente relacional obviamente estos nuevos diseños tienen un mejor grado de flexión de la rodilla ¿no? hay una prótesis que yo en lo personal me gusta mucho y que lo uso ya desde hace regular cantidad de años y que la verdad que me he quedado con esta porque es la átum ¿no? porque precisamente esta en ciertos grados ya de flexión va hacia la rotación interna y uno consigue movimientos de flexión sobre todo en rodilla bastante importantes ¿no? eso es una de las cosas ahora hay mucho para conversar sobre artroplastía de rodilla como repito lastimosamente a veces es corto el tiempo pero es decir si nosotros queremos digamos este tocar tópicos como la parte quirúrgica ¿qué hacer mejor? invertir la la rótula o lateralizar la rótula solamente ¿no es cierto? hay estudios también que nos señalan por ejemplo que que es sobre todo en funcionalidad ¿no? que es mucho mejor a veces solo solo lateralizarla y no devertir para evitar que el tendón esté muy tenso el tendón patelar incluso hay más en este tipo de procedimiento quirúrgico hay más chance también de a veces conseguir ruptura del tendón patelar y no solo eso sino también a veces en conseguir mayor dolor posseperatorio por la elongación que genera el tendón patelar y como nosotros sabemos pues los tendones también tienen ahí ciertos receptores del dolor ¿no? entonces hay la verdad que bastantes cosas que uno puede revisar sobre artroplastías pero bueno te felicito Ismael porque has tratado de de darnos digamos un panorama en global de todo lo que es una artroplastía muchas gracias maestro muy bueno Ismael si no hay más cerramos por concluida la reunión felicito gracias maestro yo solo quiero antes de irnos doctor yo solo quiero este sugerir algo ¿no? para las reuniones próximas la idea de estas reuniones es que yo creo que todos los que estamos presentes ¿no? obviamente vamos a participar de alguna otra manera lo que estoy viendo en este tiempo es que básicamente el doctor Rodríguez y yo somos los que hablamos algo entonces yo los insto a los residentes a que sean más participativos en esto ¿no? revisen ya tenemos con antelación la la programación y sería bueno que que participemos todos ¿no? porque es importante ¿no? es importante que todos no solamente escuchemos sino que también tengamos algo siempre hay algo algo que decir algo que comentar entonces por favor los insto nuevamente a todos los residentes para que participemos más de estas de estas reuniones ¿no? muchas gracias bueno yo creo de que sí es muy importante esto mira de que cada uno de los residentes tiene unos tópicos que aportar por ejemplo Iván hubiera podido aportar muy bien la parte biomecánica acá de cómo funciona todo esto e incluso Michelle no sé qué abordajes son los mejores qué estudios hay sobre abordajes en fin cada uno yo creo de que ya tiene diseñado si no tiene la posibilidad de aportar en base a lo que ha visto experiencias o que ha tenido poco de poder revisar pero cada uno creo que tiene algo que aportar desde lo que conoce a la manera de contribuir y reforzar justamente este tipo de cosas bien muy bien listo te felicito muy bonito todo ok gracias maestro solo para agregar de lo que estábamos comentando le encontré la información que tienen notado de la de la parte de reemplazo de la parte de la de la rótula ¿no? ajá mencionaban que cuando esta se reemplaza mayor de 25 milímetros por el componente esto bueno el metal que se va a reemplazar esto por cada milímetro mayor a eso va a reducir esto la flexión en 3 grados entonces el aparato extensor flexo extensor se va a ver afectado ¿no? y justamente como mencioné este artículo dejan dejan a disponibilidad de la preferencia o expertisa del cirujano ¿no? eso ajá que interesante mira ahí por ejemplo Iván te hubiera podido decir tantas cosas acerca de brazos de palanca te hubiera podido decir porque eso lo hemos revisado hace dos días te hubiera podido decir no, no es cierto o si es cierto si efectivamente te cambia toda la biomecánica se necesita un poco más de fuerza de parte del cuadriceps para ejecutar estos movimientos o no o no te centra que el ángulo se ve alterado en fin tantas cosas bonitas que uno pudiera encontrar muy bien está bueno está bueno ok listo listo bueno muchas gracias a todos desean que estén bien si hay algún aporte buenas noches con todos feliz día para los trabajadores del día de mañana es verdad un feliz día para mañana para todos gracias doctor feliz día feliz día para mañana gracias buenas noches buenas noches a todos buenas noches doctor también a ustedes feliz día para todos ustedes el día de mañana buenas noches doctor así también para todos